¡Qué bueno! Cuando uno viene a una actividad metafísica, viene a hablar de Dios, pero sobre todo viene a pensar, a sentir, a conectarnos en esta presencia, y eso es justamente lo que hizo el Maestro Jesús, logró que el ser humano se conectara, viviera y realizara lo más importante, poner a Dios en acción, Dios en acción dentro de cada uno de nosotros, esa es la clave de nuestra vida, si nosotros logramos entender cómo activar a Dios en nuestras acciones, en nuestro día con día, ahí está el gran asunto de nuestra existencia, allí es justamente donde se trata la práctica de la presencia de Dios, es que en cada pequeño detalle nosotros podamos colocar a Dios, eso es una ciencia y un arte al mismo tiempo, pero cada uno de ustedes, pues va haciendo su vida más consagrada a Dios, eso sería justamente practicar la presencia divina. Si hay dudas, levantan la mano, vamos a ir avanzando con todo este desarrollo, y vamos a comenzar hablando de la aura de Dios, justamente, pues lo tenemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Dios tiene su aura, que son un campo electromagnético, todos nosotros la tenemos, y el aura de uno con los otros nos contagiamos, cuando compartimos un mismo espacio, nos contagiamos de nuestras energías electrónicas, y en este caso de nuestra aura. Entonces, eso por supuesto lo hemos comprendido también a través de los asuntos pandémicos, porque una persona que convivía mucho con otra, pues se contagiaba, ¿verdad? Era la pieza fundamental, aunque pues nada más compartieran el espacio, porque todas las gotículas, la energía, se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Bueno, hay personas que son, digámoslo así, pues tienen un aura linda, y eso, esa aura linda corresponde a que han asimilado cada vez más el aura de Dios dentro de ellos, el amor en el rayo rosa, la sabiduría o inteligencia divina del dorado, el poder, la buena voluntad en el rayo azul, la belleza en el blanco, la salud y la vida, la alegría en el verde, en el oro rubí la paz y la prosperidad, y en el violeta la libertad, y eso, cuando estamos cerca de ellos, nos gusta. Lo disfrutamos porque decimos, siento paz, siento alegría, siento que todo es posible, me siento libre, etcétera, etcétera, y eso no es la persona, es el aura de Dios que ha asimilado a esa persona. Entonces, vamos a ver dentro de todo este desarrollo, por supuesto, que Dios tiene tres cualidades, pero que no son cualidades limitadas. Cuando él le preguntó a Moisés cómo se llamaba, dijo, yo soy el que soy, por eso, ¿y quién eres? Pues el que soy, y luego, pues el que soy, ¿verdad? Y limitado, omni-presente, omni-abarcante, infinito, omni-potente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo contiene. Nosotros estamos dentro de esa sustancia, si nosotros empezamos a vincularnos. Eso es lo que quiere decir la comunión. La comunión es regresar a sentirnos bien con Dios, a sentirnos a salvo con Dios. Todo el temor, y por lo que la gente lucha, pelea, batalla, está todo el tiempo peleando y demás, eso es justamente temor. Y el temor es una sensación de separación del aura de Dios. Si sintiéramos unidad con Dios, tendremos todo el tiempo fe, alegría, amor, nunca nos preocuparíamos, nos sentiríamos mal, no estaríamos peleando. Y eso es justamente a causa de la separación que se puede sentir con esa aura, que es pura imaginación. La gente se imagina que está separada de Dios y por eso le teme a todo. Por eso cree en la maldad, por eso cree que le puede pasar algo. Entonces es tremendísimo la idea de cómo nosotros podemos otra vez vincularnos con esta aura de Dios. Jesús, por supuesto, lo sabía. Él tomó estudios, los estudios superiores que había en ese tiempo, espiritualmente hablando, los más altos, él los tomó. En Egipto, con el sacerdocio, en los Himalayas, estudió el Sanatana Dharma, la enseñanza de los Rishis, además de que se vinculó con su maestro Maitreya y por ese medio también pudo haber entendido y observado las enseñanzas del señor Gautama Buda. Todo lo que había hasta ese momento, él lo tomó, aparte de que era judío, de la casta del Rey David y hijo de una virgen sacerdotal, que era la Madre María. Ella estuvo hasta los 15 años como virgen del templo. O sea, tenía una amalgama de todo lo que se podía saber en ese momento y por eso, digamoslo así, pudo darse cuenta y pudo elaborar una de las oraciones y una de las conexiones con Dios más maravillosas que se pueden tener. Esta oración tiene que ver con el aura de Dios, tiene que ver con la energía de Dios que siempre se divide en siete. El siete representa plenitud, representa perfección. Todo lo que necesitamos se encuentra en esos siete elementos. Cada uno de los siete rayos tiene parte del aura de Dios y el aura de Dios tiene siete rayos, pero al mismo tiempo el aura de Dios tiene siete planos que vamos a ir conectando. Y eso es muy interesante saberlo, por supuesto, nosotros lo hacemos en Metafísica siempre, donde el rayo azul pues es fuerza, voluntad, fe, el rayo dorado es sabiduría, inteligencia, el rayo rosa, amor, el rayo blanco, belleza, pureza, el verde salud, el oro rubí paz y el violeta transmutación, ¿verdad? Entonces nosotros sabríamos que para atraer el aura de Dios, ahora sí usar el poder de la atracción magnética que todos tenemos, sería llamarle y decir yo soy el rayo azul, yo soy el rayo dorado de la sabiduría, yo soy el rayo rosa del amor. Entonces eso de cada quien depende, por supuesto cuando una persona es amorosa, es como si lo estuviera invocando, pero al mismo tiempo actuando. Cuando tú actúas, eres Dios en acción, cuando tú abrazas, tú estás, es como si estuvieras haciendo, yo soy amor divino, pero aparte lo estás proyectando. Entonces no cabe duda que Juan tenía razón cuando decía el que ama vive en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque te estás envolviendo en el aura de Dios y Dios también está actuando a través de esa acción. Entonces, nosotros en nuestra presencia divina tenemos esas cualidades que tenemos que estar llamando, magnetizando, en pensamiento, sentimiento, palabras y acciones. y eso se vuelve un arte porque uno tiene que estar diseñando cómo lo va a hacer, cómo el día de hoy voy a expandir el aura de Dios o el amor o la fe o la salud o el bienestar. Y eso tiene su arte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vivimos a las carreras. Estamos todos pisoteados, correteados, ¿verdad? Como gallina que está perseguida por el gallo que la quiere pisar. Un poquito más peinados, ¿verdad? Pero, pero así la mayor parte del tiempo andamos todos correteados sin diseñar cómo nosotros vamos a vivir bien, cómo vamos a... Y vivimos respondiendo a cosas que ni nos benefician, que ni son para nosotros y que no contribuyen a que nosotros vivamos de un modo superior. Eso se llama, pues sí, la carrera de la rata, ¿verdad? La rueda de la vida de la cual hay que salir justamente por medio de la práctica. Jesús sabía todo esto y era maestro en la conexión divina, en cómo sentirnos más cerca de Dios. Y él explicaba que había que hacer tesoros en los cielos, que ni el orín ni la polilla que no se desgastaban, que no se perdían, que siempre iban a estar allí y eso es justamente cuando un ser humano actúa de un modo superior. Todo eso se va a su cuerpo causal, que sería el aura de Dios dentro de cada uno de nosotros que está centrada en nuestra alma. Todo lo bueno, lo lindo que piensas, que haces, que sientes, que decretas, se va a tu cuenta bancaria superior y allí se queda para cuando tú tengas una necesidad de amor. Pues todo el amor que guardaste, que invertiste, pues allí viene de vuelta toda la fe, todo el entusiasmo, todo lo lindo y demás. Es así que cada uno de nosotros tiene los tesoros, pero para poder cobrar un tesoro, un cheque, tienes que ir al banco, tienes que pedir. Hay gente que me escribe y me dice, Román, ¿por qué si yo fui que fui tan buena, tan bueno, le hacía su sándwich en la mañana, le trataba bien, pasó esto y me pagó con esto? Bueno, número uno, porque estamos esperando que esa persona actúe de cierto modo que nosotros queremos y número dos, porque no estás pidiendo, no estás cobrando tu cheque, no estás cobrando tus tesoros en los cielos. Bueno, se los queremos cobrar a las personas, pero no es allí, es de lo divino que tú has hecho. Todo lo que le has sonreído al mundo, eso tú lo puedes pedir como felicidad en tu vida y eso es lo que hacemos cuando decretamos, viene de una cuenta bancaria que tenemos. Vamos bien hasta aquí y eso se manifiesta en nuestra vida por medio de la oración, pero es necesario, como decía Jesús, pide y se te dará, toca y se te abrirá, llama y te será respondido. Tiene que haber eso, ¿por qué? Porque tenemos libre albedrío, si tú no pides no puede venir nada. El gran asunto, ¿saben cuáles chicos y chicas? Que no pedimos. Algo como que nos, en alguna etapa de nuestra vida que nos dijo, tú no puedes, no digas nada, no eres digno, no te lo mereces, confórmate con lo que tienes, no puedes salir de eso, nos dicen todo eso, inconscientemente, pides dinero y te dicen, tú crees que el dinero se da a los árboles y desde niños, más o menos como desde los 7 a los 14 los niños empiezan a absorber todo lo que está en el mundo discordante, de los 0 a los 7 hay una pureza que se les guarda, hay muchos ángeles protegiendo a los niños e incluso ven el reino angélico, pero de los 7 a los 14 ahí viene, digamoslo así, pues una cuestión muy tremenda donde el ser humano se empieza a conectar con lo que el mundo le dice, observa, ve y demás y todo eso se guarda en el inconsciente, hasta los niños a esa edad se empiezan a poner feos, ¿verdad? deformes, la adolescencia, la pubertad, les crece una oreja más grande que la otra, están chimuelos, la nariz así hacia un lado, hacia el otro, tiene que ver con la discordia que empieza a ver que existe en el mundo, porque aparte ya les gusta meterse en las conversaciones de los adultos, ver qué están diciendo, preguntan todos, informan de todo y bueno, viene de un modo innatural. Sin embargo, una persona que no haya hecho tesoros en los cielos, todos a estas alturas tenemos tesoros en los cielos, pero simplemente por un derecho divino de ser parte y de tener parte de Dios dentro de nosotros podemos también exigir, no estoy diciendo pedir, estoy diciendo exigir, decretar, declarar todo lo superior en nuestra vida y de eso se trata metafísica. Miren, cuando empezaba yo metafísica, yo pensaba que metafísica era puro decreto y ¿qué hacía? Pues puro decreto y así me la pasé como siete años decretando. Ya luego vi que no era solo decreto, ¿verdad? Era estudio y demás, pero la etapa donde más evolucioné en metafísica fue la etapa del decreto. ¿Por qué? Porque metafísica o la práctica de la presencia sí es el decreto, porque es el modo en que tú reclamas tu bien. En lugar de estarle reclamando al policía, al gobernador, a la pareja, al hijo, a la papá, tienes que reclamarle a tu presencia divina todo el bien. Y eso, por supuesto, es la verdadera riqueza que nosotros podemos solicitar porque nos pertenecía antes de que el mundo existiera. O sea, nosotros vivíamos ya con Dios, por eso nos gusta lo bueno, lo mejor, lo superior, porque ya vivíamos con Él. Entonces, la ciencia de todo esto se trata de cómo nosotros regresamos a vivir con Dios aunque estemos tan lejecitos, ¿verdad? Sí, adelante. Que a veces también no se pide porque a veces da pena, o sea, ya pedí mucho o así como que nos quieren extender. Sí, y esto tiene que ser férreo, por eso hay tanta gente abusada, estamos en un tiempo muy, donde todo lo que piensa la gente se ve, o sea, es inmediato, por eso vemos situaciones que no son lindas, pero que todo se está expresando, todo el pensamiento de la gente se expresa, se expresa, todo, 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 al instante, un día a lo mucho ya tarda en expresarse el pensamiento, entonces es por eso que estamos viendo discordia evidente, ¿por qué? porque el pensamiento está tardando menos en producir esa acción o esa expresión y es necesario para eso también aplicar los métodos metafísicos porque estos también se expresan al instante ya cada vez más, entonces uno tiene que estar vivo, tiene que estar despierto, por eso hay que cuidar nuestros pensamientos porque luego se hace una conciencia colectiva y se expresan, yo quiero hablar siempre de cosas lindas, positivas, me hice ese propósito de hace mucho tiempo, pero sé que las cosas crudas pasan, entonces siempre trato de hablar de esas cosas pues de la mejor manera positiva que sé, pero esas energías se juntan y buscan a quien dañar y hay veces que se le meten a gente que está en estados diversos, distintos digamos de bien, de salud y demás y hacen que esas personas se metan en problemas, les ocurran accidentes, discordia y demás y eso es lo que se ve en las noticias, o sea, son producto de gregores, se les llama esas energías colectivas negativas que se meten a hacer daño a una comunidad, ¿para qué? para infundir más temor, ¿y por qué quieren infundir más temor? para que la gente se sienta más separada de Dios, ¿y por qué quieren eso? porque con eso sobreviven más esas energías, cada vez que tú les prestas atención, les alimentas, les das de comer, crecen y demás entonces es un asunto muy interesante el estado de bienestar por supuesto es lo que todos nosotros necesitaríamos vivir todo el tiempo una vida linda una vida afable con nuestras cositas con nuestros libros todo muy lindo muy limpio no andar correteado como gallina pisoteada ¿verdad? estar feliz estar contento agradable agradecido eso es lo que mucha gente diría que es este amor propio pero es todavía algo más ¿verdad? es amor a Dios cuando tú estás bien tú amas a Dios porque Dios vive dentro de ti entonces cuando tú eres saludable cuando tú tienes actitudes de amor de paz de bienestar y demás contigo y con los demás por supuesto tú amas a Dios porque Dios es vida y Dios es vida dentro de ti entonces ahí están ¿verdad? parte de estas características de los siete rayos que nosotros vamos a tener que ir llamando a nuestra vida a la bondad y eso quiere decir no aceptar nada que sea menor que la bondad en lugar de decir me voy a hablar con esta vieja no puede ser ya no yo soy la bondad en esta conversación a mí no solamente me hablan todos con bondad y aceptar solamente la bondad para mí la sabiduría el amor la belleza la salud la paz y la libertad todas esas cosas son derecho divino y todos necesitaríamos vivirlas nada más porque sí nada más porque nacimos y estamos aquí en la existencia en el universo ¿dudas hasta aquí? entonces todos tenemos ese componente Dios es un océano de luz y nosotros tenemos dentro de nosotros una partícula divina llamada la monada la presencia divina o el ser interno Dios es el ser universal y ese ser universal se compone de puras partículas de luz y nosotros somos una partículita de esas y por eso tú puedes exigir por derecho divino que te vaya bien que seas libre que seas próspero y es exigirlo asumirlo decretarlo en metafísica saben que no se dice pedir porque es un derecho y algo que es un derecho no lo pides solamente vas lo recoges y acaso ¿verdad? forma parte ya de tu esencia de tus derechos universales entonces el ahora de Dios son los planos de manifestación los siete cielos del universo manifiesto que justamente Jesús amalgamó en el Padre nuestro los tesoros en los cielos se disfrutan justamente en esos cielos entonces vamos a aprendernos los planos de manifestación el primer plano es el ádico ¿cómo se llama? ádico y es el plano primordial el segundo plano es monádico el plano del ser el tercer plano es ádico es el plano de la conciencia del ser el cuarto plano es el búdico y es el plano de iluminación incluyente el quinto plano mental es el plano de la mente los pensamientos el sexto plano astral es el plano de las emociones y el séptimo plano físico es el plano de la materia ¿verdad? donde estamos nosotros solamente vemos lo físico pero por encima de nosotros hay seis planos más superiores todos ellos sin lugar a duda las emociones la mente tienen ese ese asunto con el cual ya empezamos nosotros a vincularnos y a trabajar luego viene el plano búdico de la iluminación que es justamente el plano del alma este plano conforme uno va estudiando va haciendo esta conexión uno puede vivir más dentro de este plano después sigue el plano de la conciencia del ser es que es donde ya se recibe y se vive como Dios manda con lo que Dios es para después entrar al plano del ser divino que es el ser universal pero como uno solo y quienes han llegado todavía más lejos en el nirvana por ejemplo han llegado al plano primordial donde todo lo que nosotros consideramos que se manifiesta aquí que es Dios allí se vuelve absoluto o sea no existen ya formas no existe ningún tipo de manifestación ni nada por el estilo ¿vamos bien hasta aquí? Sí Lili con los siete rayos exactamente cada plano hizo como una conexión como tipo arcoiris para poder tener engranaje dentro de nuestra vida entonces el plano primordial que es el plano que viene a nuestra vida con el rayo azul nosotros decimos es el plano de la voluntad ¿por qué? porque por ejemplo traducir ese ser absoluto dentro del plano físico que es donde estamos nosotros está muy canijo o sea él es pura voluntad él es pura fuerza esa es la cualidad que nosotros podemos adaptar de ese plano superior ¿y qué es voluntad? hacer emprender lanzarnos echar para adelante lo mejor lo bueno lo constructivo entonces el plano del ser divino es el plano que nosotros acá vemos como el plano de la inteligencia de la sabiduría de la conciencia del entendimiento de aprender ¿por qué? porque así vamos nosotros entendiendo cada vez más lo que Dios la manifestación del universo es el rayo rosa se vino acá como conciencia del ser porque es lo que tú disfrutas el amor es así ya te está dando amor cuando estás en tu casa viendo la televisión y descansando lo que sea todo te da amor bienestar bienaventuranza pero ¿por qué? por la conciencia que tú tienes de que eso es bueno bello lindo para ti para tu vida a ver si me estoy haciendo entender el rayo blanco que es el de la iluminación incluyente que es en nuestra vida se vuelve el plano de la belleza interior que es que todo a tu alrededor esté bello esté lindo esté perfecto esté que todo vivas en en contacto con puras cosas lindas que tú reconozcas allí ¿verdad? en la naturaleza en una cascada en la vida que tu iluminación o tu claridad mental incluya todo que no te sientas separado de nada por supuesto ahí ya nada de esto hay para nada temor en la vinculación del plano mental está justamente la concentración y la vinculación la mente es la que nos conecta con Dios sin mente no puede haber Dios ya luego vamos a estudiar un poquito más adelante para que ustedes lo chequen y en las emociones el rayo oro rubí que interesante somos 70% emocionales el ser humano porque el el conducto de las emociones es el agua dentro del cuerpo humano es donde está la prueba más grande o sea si tuviéramos un sistema de evaluación de nuestra vida el 70% de la prueba de la evaluación es las emociones y es donde el ser humano está más trasteado por así decirlo es donde se siente más separado donde se siente más dividido donde se está ahí la batalla pues entonces el sexto rayo oro rubí es el rayo de la paz del suministro que para obtener el suministro uno tiene que estar en paz uno tiene que trabajar su paz mental primero y luego el violente es el plano físico ahora sí que físico físico pero es el plano que se llama de la liberación o de la transmutación donde todo se tiene que otra vez borrar disolver y llegar para que se pueda otra vez establecerse con Dios o sea los siete rayos son la manifestación de los siete planos aquí en el mundo estamos hablando por supuesto de temas súper metafísicos porque estos planos son cósmicos pero a su vez cada plano tiene siete subplanos y es como si esos siete planos se hubieran sintetizado para anidarse en el plano físico pero como son planos superiores lo que nos queda aquí dentro de nosotros son los siete rayos que nosotros vemos en ocasiones a través del arco iris vamos si le mueves hacia la izquierda el 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 este ahí está listo adelante muy bien ¿qué vamos a hacer con todo esto? bueno la Biblia está escrita por sabios sabios que conocían el cosmos especialmente Isaías y Ezequiel de acuerdo con el maestro Israel Kul son los profetas que si tenían una conexión cósmica o sea que veían todo esto que estamos viendo ellos lo veían eran como videntes cósmicos y Juan cuando tuvo la visión del apocalipsis en esa única ocasión también se le reveló la visión cósmica entonces son digamoslo así puntos herteros para checar y esos sabios hablan por medio de símbolos y esos símbolos están en una técnica que nosotros estudiamos o que vamos a aprender en metafísica que se llama la técnica Pescher que es descifrar todos esos contenidos que están allí metidos por los sabios entonces todo esto sirve para que nosotros todo el tiempo estemos atrayendo bajando los cielos a la tierra no basta con saber que Dios es bueno uno tiene que exigir que como Dios es bueno a ti te tiene que ir requete bien ¿verdad? así con toda la dureza nunca pensaríamos en hablarle a Dios de una forma este dura por supuesto pero si es tu padre y tú eres su hijo dice para Mahanza yo gané que tienes que ser como un bebé berrinchudo que todo el tiempo tienes que estar diciendo papá mira necesito esto dame lana papá resuélveme esto papá dame este viaje que necesito papá mira necesito liberarme de esto todo el tiempo y eso es la oración valga la técnica Pescher para decir que oración quiere decir la hora de la acción la hora de la acción de Dios es el momento donde uno no solamente se conecta con Dios sino que lo pone en acción ¿vamos? entonces aquí está ¿verdad? los diferentes estados de conciencia y de la materia ordenados desde el más sutil hasta el más denso el primer plano primordial ¿se acuerdan cómo se llama? ádico el plano del ser divino monádico el plano de la conciencia espiritual átmico ¿por qué? porque atma quiere decir alma la raíz de alma entonces el plano es átmico y es el de la conciencia y el alma es también la conciencia es este centro de conciencia aquí después el cuarto plano de la iluminación incluyente ¿qué es el plano? búdico ¿verdad? Buda quiere decir iluminado o iluminación entonces ahí lo tienen el plano mental pues mental ¿verdad? el plano emocional emocional y el plano físico está facilito ya muy bien entonces la clave para que todo esto para que nuestra atracción funcione es callarnos la boca ahora sí cerrar la puerta decía Jesús ¿verdad? no contarle a nadie todo lo que ores en privado que te sea brindado en público y ahí está el gran punto de la oración metafísica guardar silencio sobre nuestras oraciones número uno vivir exigiendo vivir orando y número dos vivir callándonos de todo lo que oramos y allí están las máximas ¿verdad? que nosotros sabemos saber osar hacer y callar es de lo que se trata nuestra existencia y eso no se lo puede revelar a nadie hasta que eso se manifieste que nadie lo sepa no hay que decírselo a nadie porque se pierde la efectividad la fuerza Jesús decía con su sabiduría cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entonces es una pieza fundamental para trabajar todos estos estas enseñanzas de Jesús hacia la izquierda muy bien entonces bueno todo esto está en tu interior todo esto es para que te lo lleves contigo tú tienes tu propia metafísica ¿verdad? tú te conectas con esa metafísica pues de un modo muy especial y eso es nada más te corresponde a ti ¿vale? ahí están ¿dudas hasta aquí? entonces el Padre Nuestro es la oración que Jesús se enseñó cuando le preguntaron que cómo había que hablarle a Dios porque en ese tiempo existían los fariseos los fariseos tenían como más de tres mil prácticas que había que hacer a diario para estar en comunión con Dios ¿quién iba a hacer tres mil prácticas en un día para o sea todos por eso estaban condenados eran pecadores por eso nadie por eso nadie estaba en conexión con Dios porque estaba bien cañón Jesús se dio cuenta que ellos usaban eso para tener poder sobre la gente y decirle no haces tus prácticas entonces tienes que seguirme tienes que hacer lo que yo te diga tienes que vivir así asado esto y lo otro y entonces le preguntaron cómo hay que hacer entonces para estar bien con Dios cómo hay que hacer para hablar con Dios y Jesús les dijo magistralmente que había que hablarle como un padre amoroso y pueden decirle así Padre Nuestro que estás en los cielos y les da la oración más grande de todos los tiempos la oración supremamente perfecta que puedes hacer para resolver cualquier situación ¿por qué? porque te va a conectar con los siete planos con el aura de Dios con los siete rayos con todo el universo entonces son siete frases o decretos que contienen soluciones para múltiples circunstancias de la vida entonces ustedes van a ver que es curioso porque es una es una oración decreto ¿vamos bien hasta acá? dice y les enseñó Jesús podemos decretarla Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén entonces allí está la conexión Padre Nuestro que estás en el cielo es la carta ¿a quién va dirigida? al Padre Superior y allí está el plano primordial simiente donde vive Dios prácticamente hasta allá va la misiva santificado sea tu nombre el plano del ser divino que es justamente bueno ya lo vamos a estudiar a profundidad venga nosotros tu reino es el plano de la conciencia espiritual donde se conecta el espíritu y la materia entonces hay posibilidad de conectar o pedir lo superior hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo nuevamente de verdad estamos hablando de la vinculación el pan nuestro de cada día danoslo hoy eso trabaja en el plano mental recuerden que la riqueza es el bienestar todo lo que ocupamos está en la mente en estados de conciencia perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos el plano emocional o sea ese es el eje prácticamente de que funcione bien nuestra vida y no nos dejes caer en tentación ahí dale un clicsito ahí está muy bien entonces la primer frase está conectada con el plano primordial es el llamado del hijo a Dios o del ser humano a Dios en su plano de luz y perfección o sea nos vamos hasta el centro del cosmos con esa primera con ese primer decreto en el plano cósmico de la ideación es donde se genera todo lo demás o sea lo ser el ser los siete aspectos y los siete rayos en el plano del ser no existen esas leyes pero Dios para manifestarse en este mundo como ser vino acá que quiere decir esto que en nuestra vida nuestro objetivo es volvernos más como Dios y Dios es el ser y como Dios es el ser tiene el propósito de que nosotros nos demos cuenta más de ese ser entonces nos mandó siete leyes ¿para qué? para que nos ocurran cosas haciéndole tú le miras bonito a una persona y te va a mirar bonito porque eso quiere decir que todo lo que tú hagas se devuelve o sea que tú eres la causa de todo lo que te sucede que tú eres el ser que hace que todo a tu vida venga y que en realidad quiere decir que no hay otros que solamente eres tú contigo mismo con todo lo que haces lo que viene hacia ti los siete principios se tratan de eso los siete rayos se tratan de ver y encontrar a Dios o el ser en esas actitudes o cualidades y por supuesto la ley del ser que nos dice que todo es uno de ellas se desprenden todas las demás ¿vamos? entonces nosotros Padre nuestro que estás en el cielo el cielo pues son las los ámbitos superiores es muy interesante ver que este más que vamos a encontrar que vengan los cielos a la tierra y muy interesante sería definir ¿dónde acaba el cielo y dónde comienza la tierra? ¿dónde vive el ser humano? por ejemplo ¿verdad? hemos visto ¿dónde vive el ser humano? la tierra viviría si fuera topo ¿verdad? ¿dónde empieza el cielo? ¿dónde acaba la tierra? ¿verdad? ¿y dónde acaba el cielo? ¿dónde empieza la tierra? el ser humano pero tiene el ser humano tiene esa cualidad que puede decidir si vive en la tierra o en el cielo con el cual se conecte ¿verdad? pero más o menos pues vivimos un poquito más para el cielo que para para la tierra ¿no? a menos que vive así en una cueva o algo así ¿verdad? entonces pues esa invocación por supuesto es un llamado superior que hay que exigir que hay que orar ya lo hemos hablado y sobre todo dice nuestro o sea de todos eso es magistral porque Jesús con todas las de la ley puede haber dicho padre mío y ustedes se friegan búsquense el propio ¿verdad? y dijo padre de todos o sea que lo que tú oras esto también lo estás orando para los demás se cumple el principio de generosidad de pedir también para los otros sin ninguna cuestión entonces ahí está el gran ser universal Dios Dios es el ser universal y nosotros tenemos el ser individual o el ser interno Dios es el ser universal es otra forma de llamarle pues y nosotros tenemos el ser interno exactamente pero el ser es la ley es la vida es la conciencia es del origen de todo pues entonces ahí está en la segunda frase nos dice santificado sea tu nombre ¿qué quiere decir? el nombre de Dios que él reveló es yo soy el que el que soy muy interesante y el nombre del ser humano o de Dios en el ser humano es yo soy ¿el nombre de Dios es? yo soy yo soy ¿y el nombre de Dios en el ser humano? yo soy nada más verdad una vez a secas ¿por qué? porque es este proceso de autorreconocimiento del ser en primera persona en presente en singular dentro de nosotros entonces allí está santificar quiere decir volver pleno algo santo es algo pleno y lo que es pleno tiene todas las cualidades de Dios entonces santificar quiere decir solamente usar el nombre de Dios dentro de nosotros para volvernos plenos para volvernos dignos para ser amables para ser puros bellos todos los superior y esa es justamente una bendición vamos adelante y entonces ahí está el aspecto fundamental de la conexión usar el verbo ser exclusivamente con adjetivos de perfección belleza y asuntos positivos y eso es a diario ya se los expliqué pero la gente o la sociedad la comunidad el colectivo todo el tiempo nos está diciendo cosas que no son y al contrario también hay una situación por la cual nos ocurren situaciones muy interesante una persona por ejemplo que está trabajando bastante su salud o sea tiene muchas apariencias de enfermedad toda su vida la vida le está pidiendo que esa persona se santifique en salud obviamente esa persona sin conocimiento metafísico sufre toma pastillas va al médico se queja va con otro especialista va aquí y se la viven conociendo todas las pastillas y visitando a todos los médicos y todo el tiempo sufriendo estragos de eso y la solución o lo que la vida en verdad le está mandando es a que esa persona se santifique en la salud y diga yo soy saludable yo soy saludable ah que te viene esto no lo acepto yo soy saludable oye que el diagnóstico es este no lo acepto yo soy saludable oye que te caíste no lo acepto yo soy saludable dicen ¿verdad? ¿quién puede más? que a ver ¿quién se cansa primero? pero es así nuestra vida si no se han dado cuenta ustedes tienen que ver ¿qué les ha mandado a la vida? que se santifiquen con las cosas que les han pasado a lo mejor que se santifiquen en libertad y perdón a lo mejor que se santifiquen en prosperidad a lo mejor que se santifiquen en curación y eso es de lo que se trata diría Pablo de Tarso orar sin cesar porque de eso se trata nuestra existencia y entonces la técnica metafísica es así ¿verdad? tú te agarras puede ser con un hectare puede ser tú solito en tu casa y te pones yo soy bueno yo soy inteligente yo soy vamos a hacerlo todo completo ¿verdad? para que por lo menos en una vez lo hagan ahorita yo soy bueno yo soy inteligente yo soy amable yo soy belleza yo soy saludable yo soy próspero yo soy libre gracias padre así si fuera necesario ser libre te pones siete veces siete o sea cuarenta y nueve veces es las cuentas del heptario por ejemplo si fuera la prosperidad te pones todo ese día a hacer provisión porque eso es lo que la vida te está poniendo a que tú logres entonces santificado sea tu nombre en mí es el nombre sagrado el yo soy oren los unos por los otros aménse los unos por los otros si tú amas a alguien tú oras por esa persona qué interesante esto no sabíamos esto y entonces los padres a los hijos tú no eres esto tu gordito tú esto este sope este por lo menos sopenco ¿verdad? este qué sé yo todas esas cosas qué le fueron haciendo en lugar de bendecirle maldicen y así acostumbrado ah no así yo me llevo déjalo ahí pasa un tiempo y el ser humano eso se graba en su subconsciente imagínate que un padre una madre te diga algo así imagínate que una persona a la cual tú le tienes respeto ahora no te lo imagines porque esas cosas pasan y yo me imagino por ejemplo como esta película Matrix donde salía el este morenito este que le daba las pastillas ¿no? y entonces después de que le daba la pastilla y él entraba salía de la Matrix se ponían a pelear y lo entrenaba bueno no solamente hay muchas películas está el maestro que entrena al discípulo el verdadero entrenamiento es este entrenamiento de tú no puedes y que tú le digas a que sí puedo yo sí puedo tú no sabes yo sí sé tú eres esto no lo soy yo soy perfecto aprender a defenderte muy importante todo eso y tú ponerte ese es el verdadero entrenamiento de la bendición y luego viene y luego viene con los demás ¿verdad? usarlo constructivamente el verbo ser en segunda persona es tú en tercera persona es él o ella y en plural nosotros ustedes y ellos entonces podemos decir yo soy inteligente tú eres amable él es elegante ellos son saludables y así pero usar nuestro verbo solamente para decirle a la gente eso la gente no está acostumbrada y cuando les digas algo así se van a quedar así todos petrificados ¿por qué? porque les estás bendiciendo les estás saludando estás bendiciéndole su bien a todos ellos estás amándolos por medio de esa bendición entonces allí está ¿verdad? venga a nosotros tu reino es atraer todas las cosas y perfecciones del cuerpo causal y si no tienes tantas allí de lo que Dios tiene para ti en su plano de perfección el reino espiritual es el plano de la conciencia espiritual lo que más necesita el mundo que estamos viendo ahora donde todo se precipita y se acelera de una manera que ya estamos viendo es conciencia de bienestar conciencia de salud conciencia de amor conciencia interna y al mismo tiempo con todo lo que les he dicho quiero decirles que estamos en la tercera contingencia mundial estamos en un momento donde la batalla existe en el plano mental existe en la informática en la información que corre todos esos egregores son mentales son información mental que está allí y las personas que se ponen a estudiar esto pues empiezan a ser ahora sí que los soldados del amor ¿verdad? de Mijares o de quien ustedes quieran que se dedican a trabajar mentalmente para liberar a este mundo de toda la cosa que puede estar es un llamado por así decirlo a lo que estamos todos nosotros acá metidos entonces se solicita el advenimiento a la tierra del plano de la conciencia espiritual que es el reino de los cielos y esto estamos pidiendo para todos el paraíso terrenal el plan divino de perfección el concepto inmaculado y el estado de gracia y eso es tremendo puede ser que esta ciudad viva o se conecte o que la gente que está a nuestro alrededor viva bien con base en la conciencia espiritual que tú tienes o sea si tú logras conciencia espiritual tú haces que la gente a tu alrededor te empasta tranquila no haya ninguna cuestión allí siniestra pues tú los libras de muchas cosas por medio de tu conciencia y eso es justamente lo que se solicita en este decreto el cuarto decreto hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo la voluntad divina es que nos vaya bien que tengamos salud que tengamos prosperidad que tengamos felicidad que estemos todo el tiempo sonrientes con las las mazorcas de frente la voluntad de Dios siempre es el bien la salud la prosperidad la felicidad y el cumplimiento para nuestro bien de los siete principios universales y los siete aspectos de Dios entonces que se manifieste la voluntad divina que se manifieste todo lo mejor y cuando hablamos de eso hablamos de cosas que nosotros no aceptamos todavía en nuestra vida nosotros no sabemos que cuál es la capacidad de ese bien nosotros estamos pidiendo algo y ese algo es muy chiquito pero eso tiene y la vida sabe dónde darnoslo pero a veces nosotros no nos dejamos que nos dé la vida todo lo mejor por la cerrazón mental entonces esto viene a abrir el cancel que tenemos de limitación y de idea que puede estar allí los cielos y la tierra son el plano de la iluminación o sea es donde se juntan los cielos el plano superior con los planos de manifestación acá entonces es allí la claridad de la acción de Dios amor sabiduría y poder ¿verdad? entonces ahí está ¿verdad? ¿dónde comienza el cielo y dónde comienza la tierra? pues eso ya depende de cada quien de acuerdo a cada uno de nosotros donde estemos donde vivamos súper tremendo el pan nuestro de cada día danoslo hoy pan quiere decir la sabiduría espiritual todo lo que la información que estamos recibiendo el día de hoy es nuestro pan de este día el suministro económico toda la riqueza todas las cosas buenas justamente vienen a través del plano mental muy importante trabajar la mente para la riqueza y la prosperidad el estudio nos va haciendo tesoros mentales tesoros que después nosotros podemos utilizar para nuestro bienestar por eso leer estudiar todo es esto y el maestro Jesús nos dice que oremos como si hubiéramos recibido y eso es la fe Jesús dice no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido podemos leer mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos ahí está verdad no preocupéis verdad si los seres más pequeñitos tienen alimento porque uno no va a tenerlos es mucho más valioso que todos ellos y cuando hablaba de los niños verdad que los niños entran más rápido al reino de los cielos que es esta conciencia libre de dogmas de cuadrículas de cerrazones mentales que es lo que a la gente no le permite llegar a estos estudios o esta conciencia tener una mente obtusa cerrada dura es lo que se rompe por medio de este decreto la gente se pregunta antes de orar bueno ¿cuánto voy a ganar por orar? ¿qué me van a dar si cambio? ¿qué me van a dar a cambio? ¿qué beneficio voy a obtener? entonces están viendo primero verdad en lugar de primero Dios están viendo primero yo primero a ver qué obtengo yo Jesús enseña cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna es con el respecto verdad de estar esperando recibir eso quien se vaya primero con Dios va a recibir cien veces más de eso y ahí está verdad nuestra antes de irnos a trabajar primero Dios nos va a ir muy bien antes de hacer un viaje primero Dios antes de todo orar la oración es recordar que tú tienes de primero a Dios hacer tus decretos tu conexión divina todo eso quiere decir que tú adoras a Dios por encima de todo lo que va a pasar después en la vida porque ya tienes esa chance de visitarle eso se valora verdad cuando uno tiene un ser querido aquí físicamente las veces que uno lo puede ir a visitar pues uno le da gusto verdad y con Dios es así el asunto que Dios pues es el Padre eterno el Padre nuestro de cada día diario ese sería un placer muy grande que uno pudiera ir la maravilla de esto es que Jesús colocó en toda esta oración los siete planos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día da nos doy perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos en el plano emocional y líbranos de todo mal que se transmute todo mal y tú haciendo esa oración es como si estuvieras decretando el heptario es como si estuvieras conectándote con esos siete planos fantástico entonces ahí está verdad Dios primero no negarse a recibir lo que Dios envía es muy importante todo lo que pensemos que Dios nos puede dar si lo sentimos lo decretamos lo accionamos y está en armonía para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta se puede manifestar entonces no hay límites para eso pero lo más importante es que lo que más te guste sea visitar a Dios o sea orar que disfrutes tu modo de orar podemos leer perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden es el plano emocional las ofensas no existen en verdad yo se los he platicado ahora tú vas en tu auto y va uno a tu lado y te empieza a aumentar la madre y todo eso pero tú vas con tu música voy a reír voy a bailar y el otro así mentándotela recordándote cerrándote y tú dices ay hasta va bailando en el coche te ofendes no porque ni sabes a lo mejor si te le metiste o algo pasó ahí medio raro pero tú no te ofendes porque no te llegó porque no estás conectado en ese plano porque traes el vidrio cerrado o sea estás blindado se ofende quien quiera ofenderse todos cometemos errores nos equivocamos queremos que nos perdonen y quedar como si no hubiese pasado nada esta es una necesidad psicológica importante porque cargar con culpas hace mucho daño ahí está la clave ¿verdad? perdonar para sanar nosotros no por nosotros nos da igual nosotros nos sentimos ofendidos primero y ahora es soltar todo eso porque también necesitamos que estar sanos mentalmente en ese ámbito y entonces hay que decirle a toda persona que creamos que nos haya ofendido que nos haya dicho ta 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 te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre gracias Padre gracias Padre todo el tiempo ¿verdad? quizás sea la oración más importante para sanar no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén libera de la adversidad de todo asunto siniestro oscuro impulsos destructivos esto que hablábamos de los egregores que andan por allí buscando a ver a quien atentan a quien le originan un accidente un daño y demás líbranos del mal ese es el mantra ¿cómo es? líbranos del mal gracias Padre presencia divina Padre nuestro líbranos del mal y para cerrar ¿verdad? esta no no está siempre en todos los Padres Nuestros pero siempre es el reconocimiento y podemos decretar tuyo es el reino tuyo es el reino del poder y la gloria gracias Padre es la coda del Padre Nuestro es un decreto muy poderoso que quiere decir Dios por encima de todo a Dios le pertenece todo y Él no batalla con nada ni con nadie ni nada representa un problema para Dios Él tiene la solución a todo a esta creación ¿dudas? si las hay ¿clarito? tú dijiste que no hay ofensa ajá pero entonces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos ¿o qué? sí la ofensa es la la posibilidad de una persona de sentirse ofendido o sea estar ofendido por sentir que alguien o algo nos quitó algo nos hizo daño nos robó nos maltrató todo eso está en el plano emocional y mental porque en realidad los mandamientos en la técnica dicen no robarás nadie te puede hacer daño nadie te puede dañar nadie te puede robar quitar ¿por qué? porque todo es de acuerdo a tu estado de conciencia entonces sería perdonarnos por aceptar por ejemplo el maltrato el maltrato no existiría si creemos que todo mundo nos trata bien en el rayo azul la sensación de maltrato es contraria al bienestar o a que nos traten bien que nosotros debemos de santificarnos en eso entonces nosotros permitimos que entrara un agente externo de maltrato separatista que nos hace sentir separados de la vida de esto del otro etcétera etcétera y eso solamente depende de nosotros o sea la conciencia de Jesús abarcaba todo esto y por supuesto más imagínense sintetizar todo ese conocimiento cósmico superior de los planos de los rayos del ser y demás en una sola oración pues ahí la tienen ¿verdad? para trabajarla poderosamente esto puede despertar muchas conciencias en su mundo a su alrededor y demás y aparte todo el mundo se la sabe entonces ahí la tienen ¿vale? pues con eso cerramos esta actividad estamos acá desde Monterrey en Macroplaza en el hotel Macroplaza de Monterrey estamos aquí en el en el mero centro aquí es donde se expande la conciencia la llama triple desde este lugar para todo el estado de Nuevo León todos los cristos los seres internos de la gente de Nuevo León se alimentan de la llama triple aquí hay una llama triple así gigantesca y de aquí va a todos los sitios y de acuerdo a la capacidad de cada uno pues la va recibiendo pero el deber de un metafísico siempre es reconocer esa llama insustenta aquí en el centro y aquí venimos usualmente los solsticios de invierno que es la noche más larga del año y cuando hay un poder espiritual más grande para decretar para declarar para todo el mundo cosas lindas y demás entonces bueno desde aquí estamos transmitiendo ¿verdad? no sé cuántos watts de potencia pero si son si son bastante entonces bueno vamos a hacer nuestra práctica de la donación estas actividades solamente se sostienen por medio de la donación es lo que permite que tengamos más actividades en un futuro que podamos seguir estudiando y al mismo tiempo pues es una retribución por recibir estas enseñanzas y por poderlas vivir y no